Ya pasaron los días de hambre Seguinda y de secar ropa en alambre Ay, qué lindo recuerdo Si te acostaste conmigo ni me acuerdo Estoy moviendo y haciendo los millones En mi jet privado, barcos y aviones Las mujeres me aclaman, me llaman Por mi linda cara, no es Es por los carros, la plata y la fama Hasta tu novia está conmigo en la cama Wow, hoy es martes El 1 hubo fiesta en mi yate Tú me tiras porque quieres ser famoso Tú me tiras porque quieres ser grandioso Oh, me llaman Alcele ¿Quién es mi friend Martinelli? Llámame ahora, estoy con Bruno Tamburelli Pa' que yo quiero hacer man to man Soy millonario como Roberto Durán Oh, por la Virgen de Fátima Yo no le tiro a ustedes porque me dan lástima Barquea el Corvette Mejor dicho, el avión y el jet Ustedes respiran aire por el gusto Viven con su mamá hasta cuando son adulto J.B. Record Fuite tú, fuite tú La del líder, fuite tú Fuite tú, fuite tú La del crío, fuite tú Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Sedicen inglés, the weather is very hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Sedicen inglés, the weather is very hot Habla con toda la exploradora Para que te des clases de inglés Pa' que hable con Obama otra vez Para que se te quite el estrés Habla con Dora, la exploradora Para que te des clases de inglés Pa' que hable con Obama otra vez Para que se te quite el estrés Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Said it's in English, the weather is very hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Said it's in English, the weather is very hot Fui te tu, fuiste tu La del Twitter, fuiste tu Fui te tu, fuiste tu La que escribió, fuiste tu Fui te tu, fuiste tu La del Twitter, fuiste tu Fui te tu, fuiste tu La que escribió, fuiste tu Much hot, much hot, much hot Hello, this is Obama Said it ain't in glady, weather is very hot Much hot, much hot, much hot Hello, this is Obama Said it ain't in glady, weather is very hot Hello, this is Obama Um, know the weather's bottom, I mean? Much hot I'm sorry, 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 sorry Very, very, very hot JVN Record Jajajajajajaj It's the weather, it's very hot Ey, cualquier cosa que se mueva y tu veas Mis zapatillas ahora mismo están mosh-hat Mis sueltes están mosh-hat Los rines en mi carro están mosh-hat Todo está mosh-hat, ahora mismo mosh-hat La moda de los sueltes mosh-hat Ya tu sabes, todo lo que van a sacar esto llega delante Mosh-hat M-O-C-H Mosh-hat Mosh-hat Mosh-hat, Mosh-hat, Mosh-hat